Anda suelta y soltera y en su casa la espera Me manda coordenada, no tiene hora de llegada El cantante Diomedes de Jesús y el acordeonero Franco Arguelle lanzaron oficialmente su álbum musical Un Canto para Ustedes Hemos hecho un CD con mucho cariño, con mucho amor para ustedes llamado Un Canto para Ustedes El cual trae 13 temas donde podrán descubrir varias plazas de melodía donde está la melodía de mi compadre Franco canciones de mi papá, canciones de Rolando Ochoa, del maestro Wilfrán Castillo y son canciones que hemos hecho con mucho cariño pensando en ustedes para que lo disfruten en toda esta temporada En esta época que estamos manejando en el vallenato quisimos que sonara diferente el vallenato ese que se escucha en tarima el contraste de la música alegre, poética que se puede dedicar, como muchas canciones aquí se grabaron en ese formato y nos complace de manera complacer, valga la redundancia a esos amantes del vallenato original lo pensamos así grabándole, por ejemplo, como Cabeza a Diomedes Díaz El Patrón del Legado y a todos estos compositorios Aurelio Núñez, Rolando Ochoa Cabezolano canciones de mi autoría y sé que con este álbum despertamos una tendencia lo cual va a generar en la juventud, las nuevas generaciones una mirada hacia la música poética alegre y parrandera Hay una canción muy bonita de mi papá, el Rey que desde hace rato le tenía ganas y no hallaba el acordeón y que esas notas tan melodiosas como la acordeón del coronel que me hicieron cantar así bonito que dice Ay compadre, dime razón del rey porque quiero parrandear con él Compadre, ¿a dónde andará Miguel? Porque el rey del agua gire es él ¿Y a dónde andará? ¿A dónde andará? Vaya con cariño Yo siempre he tenido la mirada colocada hacia los días porque compagina muy bien mi acordeón y quedó demostrado desde experiencia vivida para acá con el cacique y cada vez que escuchaba a Chulo escuché en Barranquilla en un reconocido hotel tocando un matrimonio y dije Hombre, yo estoy perdiendo tiempo si el cantante mío velo ahí Ella dice que anda sola y dijo que hoy se descontrola quiere hacerlo sin censura no le gusta la mensura otra noche de aventura a ella le gusta la locura La responsabilidad es grande porque el legado de Martín del gran cacique de la Junta no solamente es porque sí hay hijos sino que las condiciones afortunadamente Domingo de Azul las tiene que es su voz su excelente voz y además el don de gente que lo identifica entonces que Martín esa línea humilde, sencilla para cantarle a la gente están esos dos elementos aquí compaginados para el bien del folclor y aparte de ello que Dios me ha dotado a mí de una experiencia para saber direccionar la música y el mensaje que queremos mandarle a Colombia con este álbum Este compañero que yo tengo es de gran orgullo de gran ayuda para mi carrera como lo es el coronel Franco Arguelle para mí estoy más feliz como pelado en recreo como dijo el cacique Somos dos compadre el mismo caso mío Entonces pues me siento muy orgulloso y quiero aprender muchas cosas porque hace falta mucho este arte de la música es muy hermoso muy bonito infinito en sus melodías y qué más que aprender al lado de este gran maestro y pues me siento muy contento y vamos para adelante Quisimos hacerle como un homenaje a nuestros ángeles que tenemos en el cielo como es Martín que sabemos que el 14 de abril cumple un año pues de haberse partido estar con nuestro Señor Jesús y ahora que yo estoy aquí pues quiero que sientan que sus seguidores no están solos que aquí estoy yo también presente y con mucho cariño y con mucho respeto así quiero el amarillo de Diomedes y el negro cuando comenzó Martín con el terremoto que cuando murió papá Martín retomó el amarillo y quiero hacerle este homenaje a ellos dos con este CD tan bonito que también se lo hicimos y sé que del cielo nos mandan la bendición